El suicidio representa una de las principales causas de muerte prematura, planteando un desafío para la salud pública a nivel mundial. En Chile, desde hace más de 10 años que existe el programa de prevención del suicidio, pero se ha vuelto una necesidad su actualización, para lo cual se presentó una serie de recomendaciones. Este policy brief lo que hizo fue sintetizar distintos indicadores con los que cuenta el programa durante estos 10 años de ejecución, sintetizar también los aprendizajes desde la perspectiva de los actores y actrices de primera línea que participan en acciones de prevención del suicidio, tanto en el mundo de la salud como en entornos comunitarios, escolares, etc. Y también sintetizar evidencia internacional respecto a qué funciona y qué no funciona, cuáles son los componentes que debiera tener un programa nacional de prevención del suicidio. Entonces lo que se viene ahora es acoger esas recomendaciones, y lo que se van a transformar es en que se pueden modificar algunas de las líneas estratégicas que están diseñadas dentro del plan, puede que se agreguen algunas nuevas, y también se van a modificar de todas maneras los indicadores, porque los indicadores hay que ir cambiándolos. Un documento que incluyó información recopilada de las conclusiones obtenidas del proceso participativo territorial de evaluación del programa nacional realizadas en 2023, en todas las regiones del país, que reunió a más de 550 participantes del sector público y privado, medios de comunicación, expertos y expertas, sociedades científicas y organizaciones comprometidas con la prevención del suicidio. No es una política pública que está haciendo a cuatro paredes, sino que está integrando a la sociedad civil, a la sociedad completa, que la única forma de poder salvar una vida es que la tribu entera, la comunidad entera, estemos disponibles para ayudar a salvar eso. Yo comencé trabajando en esto hace 17 años. En ese tiempo nuestras voces no existían, las voces que no eran el Ministerio de Salud y algunas organizaciones muy técnicas no existían. Y ahora vemos cómo a lo largo de los años se han ido incorporando. Yo tengo un hijo que ha tenido un intento, una ideación suicida, entonces recoger la voz de los expertos por experiencia, validar este sufrimiento. Queda mucho por avanzar y ahí es importante que haya, yo diría, dos aspectos muy importantes. Uno, una colaboración intersectorial. No es un tema exclusivamente del Ministerio de Salud o del mundo sanitario, es un tema que abarca a la sociedad entera, educación, justicia, el mundo laboral, las políticas, y por lo tanto es importante que intentamos que en la medida que construimos una sociedad más justa, más participativa, más tolerante, permitimos mejor evolucionar y avanzar. Las recomendaciones son 12, con foco en la colaboración intersectorial, reforzamiento de datos, trabajo con centros comunitarios y reducir el acceso a medios letales. Además, trabajar en el manejo comunicacional del suicidio, fortalecer la ayuda remota y reforzar el sistema de continuidad para personas de riesgo. Y, finalmente, fortalecer la estrategia luego de un suicidio, localizar acciones, aumentar el presupuesto y fortalecer la investigación. Algunas de ellas tienen que ver con la organización y la gestión misma del programa y su gobernanza, cómo lograr que el programa logre salir de salud y ser un programa intersectorial, porque la prevención del suicidio no solo compete al ámbito de la salud, es también en el ámbito de la educación, el ámbito laboral, el mundo del trabajo. Hay recomendaciones también que tienen que ver con cómo priorizar ciertos grupos específicos, porque los perfiles de riesgo, las personas que están en mayor riesgo de suicidio, son bien heterogéneas entre sí. Además, los desafíos han variado. Entre los años 2000 y 2010 se registró un notable aumento de tasas de mortalidad por suicidio, alcanzando un 12,6% de muertes por cada 100.000 habitantes, especialmente notorio en el caso de los y las adolescentes. Sin embargo, durante la década siguiente se observó una reducción sostenida en las tasas de suicidio, pero las tasas más elevadas se observaron en personas mayores de 70 años, siendo el grupo de hombres de 80 años o más el de mayor incidencia. En salud mental, en general la población masculina nos genera muchos retos de acercarnos a los servicios de salud mental, de poder también generar mucha mayor red para ellos, y especialmente en el suicidio, los hombres tienen, a nivel mundial, esto siempre se ha observado, que los hombres tienen mayor probabilidad de fallecer por suicidio en comparación con las mujeres, pero acá en Chile es particularmente más alta, es cuatro hombres por una mujer. Y hoy no tenemos duda que son también muchos factores sociales que están interfiriendo en este punto. Mira, lo que más me llamó la atención fue, obviamente, que hayan incluido la importancia de abordar el suicidio, los índices de suicidio en las personas mayores, que era un público invisibilizado cuando se lanzó el primer programa nacional de prevención del suicidio, pero que ahora no, porque las tasas de suicidio son muy altas en esa población, principalmente en hombres mayores. Respecto a los recursos, la recomendación sobre el presupuesto es aumentar más de siete veces lo que ya se destina a este programa, o de una implementación fortalecida en todas las regiones del país. Ahora que está el policy brief disponible, la idea es que sea bien difundido, que podamos recibir también ahí opiniones acerca de lo que ahí está presentado, para finalmente, a fin de año, tener una actualización del programa nacional de prevención del suicidio. Sí, debiéramos tener ya publicado el nuevo plan de prevención del suicidio, con, como digo, las estrategias actualizadas, incorporando las observaciones y las sugerencias que se nos ha hecho desde esta revisión de los diálogos ciudadanos y de la evidencia, y evidentemente seguir fortaleciendo las líneas que ya están en el plan, pero que requieren ser fortalecidas, tanto porque han tenido buenos resultados, como porque también experimentan limitaciones que hay que abordar. A finales de este año se espera que se logre actualizar el programa nacional de prevención del suicidio, reforzando los esfuerzos ya existentes a lo largo de esta década. Una actualización que no solo es esperada, sino que también necesaria.